Bienvenidos a un nuevo video de búsqueda de minerales Les comento que hoy vamos a un lugar en el cual ya he estado dos veces antes, anteriormente Pero en esta ocasión vamos directamente a buscar un mineral que se llama Opaloyalita Es un mineral muy interesante, ya les estaré dando detalles sobre él a lo largo del video Sin más que agregar, vayamos a la búsqueda Opaloyalita Así están también Más que están muy sucias Pero bueno, vamos viendo Que más vale Mira Esto tendrá uno más delante Bueno, esta veo Esto así Son varias, supongo que quiere ver algún tipo de vetas Mira, esta sí Cuidado, camarader Disculpen el camarader Es novato Esta variedad del ópalo se presenta en forma de yalita en ambientes volcánicos y pegmatitas donde el sílice se deposita en la fase gaseosa Y forma cristales globulares e irregulares Debido a su estructura interna homogénea no presenta opalescencia, es decir, el juego de colores tan característico de los ópalos Y es transparente si es puro Y es transparente si es puro Académicamente hablando, el nombre correcto es ópalo-AN Un término para el ópalo amorfo con una estructura similar a la del vidrio La A en el nombre La A en el nombre significa amorfo, mientras que el subíndice N Implica que su estructura es similar a la red del vidrio del sílice Sin embargo, aún contiene entre un 3 y un 8% de agua, tanto molecular como unida a grupos de silanol Esto debido a que el ópalo, una de las principales características del ópalo es que en su estructura contiene agua En un estudio del 2002 se demostró que el ópalo-AN comprende principalmente agregados de nanoesferas de distintos tamaños menores a 5 nanómetros Es decir, un tamaño microscópico Y que éstas forman las características bandas en los cristales Hablemos un poco de las características de este mineral Por supuesto hablaremos de las características con las cuales podemos identificarlo La principal son los cristales, que como podemos ver en las imágenes Son agregados globulares muy característicos Y según la investigación, es el único hábito cristalino que tienen Para el momento de ir al centro de la ciudad Es decir, es el único hábito restaurante muy orgulloso Eso... Esto me está gustando No No La estoy dañando Tras olas Ay, vayos Bueno Bueno, yo quería una pieza pero ya tengo dos, y bueno, a ver esto, así, con esos cuercitos tan chiquitos, no creo que les alcance a captar la cámara, pero vamos a intentar. Otra de las características visibles que va de la mano con los cristales es el lustre, es decir, el brillo que generan los cristales. En este caso se sabe que el ópalo y alita presenta un lustre vitrio. La tercera característica visible sería el color. Este, a pesar de ser una variedad del ópalo, no presenta opalescencia. En este caso los cristales son incolores, con una transparencia impresionante. Los cristales pueden llegar a ser también blancos o color crema. En mi búsqueda de información encontré que en ocasiones muy raras han llegado a presentar colores tales como el rojo o el verde, debido a inclusiones de otros minerales. Pero estos son casos muy, muy especiales. Bueno, aquí está otra parte. Ya despedí a mi camarógrafo que anda tumbando el celular. Es más ópalo y alita, que en la parte donde estábamos ya no encontré nada más, pero aquí hay algunas otras partes. Y esta, es una pieza muy grande. Y esta. Tiene gran cantidad de cristalización. Si escucharon un ruido, es mi cámara ahora. Se tomó un descanso. Pero bueno. Esta es una gran cantidad de cristales. Pero la roca es muy grande, así que creo que tendré que aprovechar esas fracturas naturales y romperlas. Y bueno, aquí ya no parece que haya nada más. Esta por supuesto. Aquí hay más. La cuarta y última característica visible, entre comillas, es la fuerte fluorescencia que presenta a la luz ultravioleta de onda corta y en ocasiones también a la de onda larga. La cual se manifiesta en un color verde muy intenso que se asemeja a la de algunos minerales radioactivos. Lamentablemente no cuento con una linterna de luz ultravioleta en onda corta para mostrarles como luce. Pero aquí les muestro algunas fotos que encontré en internet para que aprecien esta impresionante característica. Por último podemos comprobar la dureza del mineral. Recordemos que es una variedad del ópalo. Es un silicato. Lo cual le da una dureza de entre 5,5 y 6,5 en la escala de moche. Esto se traduce en que puede rayar una calcita, pero no un cuarzo. El ópalo hialita se puede encontrar en muchas partes del mundo. Prácticamente en todos los continentes. En el continente americano podemos encontrarlo por lo menos en una localidad de los siguientes países. Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú. Siendo Estados Unidos el país con más localidades documentadas del mundo donde se puede encontrar ópalo hialita. En México, que es el país donde vivo, hay cuatro estados donde se puede encontrar. Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Estado de origen de los ejemplares que han visto en este video. Tenemos algunas rocas. Ya de este ópalo hialita. Y pues aquí ya no había nada más. Aquí hay algunos todavía. Aquí esto. Lo bueno es que ya salen completamente rotos. Así es que ya no me esfuerzo tanto en eso. Y bueno, creo que ya no hay nada más. Ah, miren esto. Esto sí es interesante. Unas cendritas. A ver, veamos si hay unas. Miren, acá está la otra parte. Bueno, como extra fue muy bueno. Bueno, ya no parece ver nada. Ya por último nada más les muestro estas otras piezas que salieron ahí. Como pueden ver es una goetita o limonita pseudomorfo de pirita. Es decir que en algún momento en esa zona había piritas. Pero que con el paso del tiempo se introdujeron nuevos minerales. Los cuales reemplazaron a la pirita. Por eso tienen esta forma cúbica. Pero con todas las características de lo que es la limonita o la goetita. Nada más ahí un dato interesante. Y fue bastante emocionante verlo. Que apareciera entre todo este material que no era ópalo hialita. ¿Qué les pareció el video? Es un mineral muy interesante, ¿verdad? Bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció el video. Comenten si tienen algún ejemplar de este mineral. Si es así, dejen la localidad o el origen de este mineral. Ya vieron que son bastantes países, prácticamente todos los continentes donde se extrae este mineral. Y bueno, espero les haya gustado. No olviden dejar un like, suscribirse y ya se vendrán más videos para enseñar búsquedas de minerales o de colección. Así que... Bueno, gracias por ver el video. Nos vemos y cuídense. Gracias. 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 Gracias.